Alianza en Lima tiene ya la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, estamos hablando básicamente de la tercera fecha, sí, mi rey, mi reina, mi príncipe, mi princesa, estamos de nada, 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 nada de poder enfrentar un partido más en la Copa Libertadores y en esta oportunidad a nuestros hermanos colocolinos, sí, a nuestros hermanos colocolinos. Alianza Lima el día martes, hora, 8 de la noche, 8 de la noche si mal no recuerdo, hora peruana, o 7 de la noche creo que es, yo aquí a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, tendré que ver el partido, ¿ok? Y bueno, es lo que toca, pero hay que seguir al equipo como siempre, ¿ok? Vamos a estar prestos para ver el partido y demás, y queremos ahora hablarte un poquito de cómo viene el rival, cómo viene Colo Colo, a qué se atiene Alianza Lima, y qué tan bien le va Colo Colo, viene bien, viene mal, qué recha de partidos tiene, te lo vamos a comentar, el día de hoy juega Colo Colo contra la Católica de Chile, bueno, seguramente este vídeo lo vas a ver mañana, pero juega con la Católica de Chile, y el equipo colocolino dirigido por Almirón, suele tener unas bajas, unas bajas, ¿ok? Y te lo quiero, te lo quiero contar a continuación, ¿ok? Nuestro gran amigo Guti Ravello hizo una ardua investigación, como siempre lo hace, un crack de cracks, mi amigo Guti, le mando un abrazo desde acá, hizo una investigación sobre el equipo de Colo Colo y menciona lo siguiente, ¿ok? Veamos rápidamente por acá, ¿vale? Para que la gente más o menos tenga una idea de a qué nos vamos a enfrentar, ¿ok? Bueno, nuestro amigo Guti nos muestra esto que está por acá, ¿vale? Guti Ravello, lo pueden encontrar, arroba Guti Guti, crack de cracks, siempre manda información muy buena de 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 Alianza Lima, y pone, en el grupo A, próximo encuentro, fecha número tres, Colo Colo versus Alianza Lima, la hermandad que existe desde aquella vez, desde 1987. Almirón ha mantenido casi el mismo equipo y aquí las novedades. Los lesionados, Fuentes y Oroz, no estarán para este partido, dos grandes bajas. El otro que tampoco es por lesión, ojo. Luego, un lesionado más, bueno, un suspendido, el lateral izquierdo, Wimber, lateral izquierdo, joven, rápido, veloz, potente. ¿Por qué digo esto? Porque Colo Colo tiene una cosa, como juega, que es, utiliza demasiado la amplitud de sus laterales. Busca siempre la amplitud de los laterales. Cuando estaba Gustavo Quinteros, el técnico argentino-boliviano, este, dirigiendo a a Colo Colo, era un equipo que aprovechaba muy bien las bandas, porque tenía Sao Paso, y no me acuerdo el otro lateral por izquierda que tenía 21 años, que era una puta bala, y que iban hacia adelante. Claro, imagínate los laterales que te pasaban, más que tenías a Solari, más que tenías por izquierda a Gaby Costa, que se metía por dentro para darle justamente esa esa banda lateral izquierdo, y el Gaby, en su mejor momento allá en su pick, jugaba casi por casi más por dentro que por fuera, y la amplitud siempre, con Solari, con O Paso, con el lateral izquierdo. En esta oportunidad, Wimber no estará, y Almirón sigue manteniendo esa idea de juego, ¿no? De seguir, de ir, de ir, de ir, de ir, de ir, ¿ok? De ir, de ir, de ir, de ir, de ir. Entonces, ¿qué más me lo menciona Guti? Ahí ya van tres bajas, las dudas, y ojalá, Wimber, puta, no sabes, tú y que me rezo tres padres nuestros, Causa. ¿Por qué? Porque el lateral, suazo y opaso era, suazo, su azo era una bala, Wimber. Bueno, el lateral derecho es opaso, opaso es un lateral derecho, puta hermano, es un puto, un, es un velocista, brother, es rapidísimo, ¿ok? Tanto así que fue a Racing, y bueno, de Racing, lamentablemente, pues, en Colo Colo lo volvieron a recibir, ¿ok? Y dice, lateral derecho es seguro que no jugará el día, el día de, bueno, el día de hoy, este, contra la, contra la Católica, mañana verás este video, de Nunes, y ese duda para que llegue el martes ante Alianza Lima. El día de hoy se mantiene haciendo un trabajo diferenciado. Las posibilidades alternativas, para o paso, al menos este fin de semana, Almirón estuvo probando la opción de lateral derecho de Jason Rojas. El reemplazo natural es el lateral Bruno Gutiérrez. Como segunda opción, el central Alan Saldivia, y como central iría Amor, ¿ok? Para Wimber, ¿ok? Uno de los jugadores más usados que Almirón ha tenido en cuenta como el reemplazo por izquierda de Daniel Gutiérrez para cubrir esa posición. Entonces, la posible saga de Colo Colo ante Alianza Lima podría ser la siguiente. Escucha. Diego Gutiérrez, Falcón, Saldivia, o Amor, ¿ok? Gutiérrez o Saldivia. En 15 partidos en lo que va del año, aquí está el top 5, ¿ok? De jugadores con más minutos de Colo Colo. Brea Cortés, que es un arquerazo, un puto arquerazo, es un enfermo, jugada como mierda, un arquerazo. Pavés, que es el medio centro defensivo. Saldivia, el central. Saldivia, muchachos, para la gente que no lo sepa, lo trajeron de Uruguay, ¿ok? Es un uruguayo de 21 años que llegó para reemplazar a Amor. Amor es el argentino que antes, que en el 2022 que enfrentamos a Colo Colo, era la pareja de centrales junto a Falcón. Lo han traído a Saldivia, porque Saldivia, en teoría, pues, tiene mucho más techo que Amor. Wimber, lateral izquierdo, que no va a estar, y Leandro Gil, el Colorado, el Colorado, ¿ok? Entonces, las bajas, las que tenemos aquí en pantalla, ¿no, muchachos? Las bajas las que tenemos aquí en pantallas. El señor Opaso, que es el, ojo, muchachos, Opaso, antes de que llegue Vidal, era el capitán. Opaso, Wimber, Fuentes y Oros. Los, los lesionados de Colo Colo que no estarán ante Alianza Lima. ¿Esto es una gran ventaja? Yo digo que sí. Sinceramente, yo pienso que sí. Creo que Alianza Lima puede sacar una gran ventaja de esto. Se aprovecha de que no van a estar los dos laterales titulares. La amplitud entre ellos la va a perder. Colo Colo tendrá que buscar amplitud con los extremos y ya no con los laterales. Esa es una ventaja para Alianza, tanto por Wimber y por Opaso que no estarán, ¿ok? Y lo del tema de la saga central, que va a ser una saga central prácticamente inédita de Colo Colo, creo yo que es una oportunidad de oro para Alianza Lima aprovechar lo que Colo Colo va a ceder, porque va a ceder, va a ceder y mucho. ¿Qué te parece esto mi príncipe de Persia? Yo ya te lo dejo en tu mano para que lances tus propias conclusiones, ¿ok? Y como siempre recuérdalo muy bien, arriba Alianza toda la vida. ¿Qué te parece? Cuatro bajas importantes, ¿ah? Te leo los comentarios, arriba Alianza y como nos van a ver nuestros amigos Colo Colinos, aguate Colo Colo toda la vida.